buenos días mi amigo tu nombre es mi nombre es John Lewis cuéntanos John Lewis que fue lo que pasó que sucedió a qué hora fue esta situación en el mercado esto ocurrió ayer en eso de las 7 de la noche usted sabe que este es un sector donde descarga mucha fruta mucha verdura sector de granero de depósitos las mulas a esa hora tienen permitido meterse por estos puntos y descargar sus mercancías pero no contaba el señor de la mula que estos cables estaban bastante bajos al momento de pasar ocurrió esto tumbó el poste algunos comerciantes que se dieron pues cuenta de lo ocurrido le colocaron esa cinta para que el poste no se terminara de caer al parecer es un poste de telefonía es un poste de telefonía pero el peligro eminente desde las 7 de la noche hasta ahora que van siendo casi que las 10 de la mañana no casi 11 el poste aún no han venido a quitarlo mucha gente está transitando por acá miren usted puede mirar mucha gente transitando no tiene ni siquiera las cintas de peligro para que la gente se aísle de pronto están pasando las motocicletas de hecho los taxistas siguen pasando ahorita quedó un bus de transoriente pero un bus de transoriente allí atrapado en la parte superior donde ellos llevan la sirena con uno de esos cables entonces le pedimos no sé si el cuerpo de bomberos la persona de la empresa está de telefonía que venga y tome cartas en el asunto porque esto puede ocurrir una tragedia si ya no si no ha ocurrido aún puede suceder está brisando fuerte para esta época de enero la brisa toma fuerza la brisa loca samaria entonces este es el llamado que le hace este servidor john lewis a las personas encargadas de cuerpo de bomberos gobernación alcaldía no sé o la empresa de telefonía